¿Cómo se puede educar en ciudadanía digital responsable? Educar en ciudadanía digital responsable es un reto para los centros educativos, para los sistemas, para el mundo adulto. Si no lo hacemos, pero si no lo hacemos con el protagonismo de los chicos y de las chicas, pidiéndoles consejo, haciéndoles partícipes, implicándoles en los procesos de mejora y de innovación, seguramente no consigamos nada. Tenemos retos por delante y uno de ellos es implicar de modo responsable a chicos y chicas en todos estos procesos.